Hola, amigas y amigos. Hola, amigas y amigos. Comenzamos del paso del tiempo como de la modernidad. Ocupó para siempre los ojos y la boca de Balthus y le vació las manos. Hay 19 trenes directos de Roma a Viterbo Porta Romana todos los días. El viaje en tren más rápido entre Roma y Viterbo Porta Romana dura una hora y 37 minutos aproximadamente. Y su precio oscila entre los 6 euros. Muy cerca de aquí está también el Jardín Encantado de Bomarzo. Si no sabes de qué te hablo, te dejo la descripción abajo. El castillo de Monte Calvelo fue comprado por Balthus en la década de los 60. Un periodo en el que el artista parisino de origen polaco dirigió la academia francesa en Roma, en la Villa Medici. Se enamoró tanto del castillo que lo restauró y lo convirtió en su estudio. Balthasar Klosowski de Rola. Era un dueño celoso. Vivió permanentemente en él hasta el 1977 cuando se mudó a Suiza. Y lo dejó en manos de sus hijos, que aún son los dueños de la propiedad. Balthus murió en 2001, a los 93 años. El paisaje que Balthus observaba todos los días desde la ventana de su estudio, un ambiente simple y desnudo que contrastaba con la elegancia naracentista de las otras habitaciones, fue para él una fuerte, muy valiosa, de inspiración para dibujos y pinturas. Un lugar muy poético. Así es como Vittorio Sgarbi definió a Monte Calvelo y su castillo. También elegido por el director Matteo Garroni como uno de los muchos lugares inusuales de la película Il raconto dei raconti. Una propiedad solitaria y fascinante en la que Balthus, un hombre excéntrico, tímido, solitario, inquieto, eternamente insatisfecho. Alérgico al hombre con la cámara de fotos, se retiró en busca de la pintura intelectual, aristocrática y literaria, rigurosamente figurativa, dirigida a la búsqueda inagotable de formar hasta la síntesis más alta una pintura de luz lechosa, según Sgarbi. El secreto son las variaciones atmosféricas intangibles. La luz es una fuente de esencia secreta y misteriosa. De ahí la seducción que emana de sus liancios. Monte Calvelo es, pues, un lugar fuera del tiempo. El taller es el lugar de trabajo, escribe Balthus en el año 2000. Y también de fatiga, el lugar del comercio. En mi negocio es esencial. Ahí es donde me reúno, como en un lugar de iluminación. Deberíamos decirle a los pintores de hoy que todo se juega en el taller, en la lentitud de su tiempo. Me encantan las horas que pasé mirando el lienzo, meditando frente a él, para contemplarlo. Incomparables horas en su silencio. En invierno, la gran estufa murmura. Ruido familiar del taller. Los pigmentos mezclados por Setsuko. El roce del pincel sobre el lienzo. Todo es reabsorbido por el silencio. Se prepara para la entrada de los formularios en el lienzo, en su secreto. A las modificaciones, a menudo, apenas esbozadas, que hacen que el tema de la imagen fluctúe hacia algo más de ilimitado, de desconocido. Monte Calvelo domina un desfiladero impregnado de vegetación y rodeado de nieblas, con las montañas de los Apeninos como telón de fondo, en la distancia, más allá del Tíber. La mirada se centra naturalmente en un punto específico. Las ruinas de una antigua torre de vigilancia, solitaria que ya no se puede encontrar, en un espolón rocoso. Sólo los pilones de una línea eléctrica traicionan un poco de corriente. Un lugar místico, sugestivo, surrealista, tan acorde con la personalidad ascética de Balthus. El interior de la casa, el interior del castillo, al que quizá algún día podamos entrar, si el príncipe Stanislas Klosowski de Rola nos lo permite, huele a edad media, rezuma alquimia por los cuatro costados. Está lleno de magia. La obra más importante dedicada al paisaje de Monte Calvelo es una pintura de 1979, en la que Balthus reproduce esa torre, en la cima de un valle atravesado por barrancos, con dos pequeñas figuras a la derecha, que desde una terraza, que sublimemente la del patio del castillo, contemplan la vista en éxtasis. Esa colina que parece haber surgido cuando Balthus decidió pintarla. El paisaje de Monte Calvelo refleja el vínculo que Balthus establece con los paisajes, entre la influencia de la pintura oriental y la pintura italiana del 480. Balthus sigue el modelo de la pintura china en la organización del espacio a través de la oposición de la plenitud y el vacío, y la montaña es representada y destacada en mitad de un paisaje brumoso. Las líneas claras que dibujan las rocas en el costado de Monte Calvelo evocan los frescos de Giotto en Padua. Estamos muy lejos de casa o muy cerca. Gracias por ver el video.